Rea y Yolanda, ¿qué os parece esta iniciativa del Ayuntamiento de San Fernando de Henares de dar visibilidad a las personas con la seguridad humana? A mí me parece muy buena idea, porque es una buena opción para que todo el mundo aprenda y seamos un poco de conciencia con el resto de la gente. A nosotros nos parece una idea fantástica, porque no todas las personas tienen las mismas oportunidades y las personas con diversidad funcional muchas veces necesitan apoyos, en este caso apoyos visuales, que les faciliten el cruce de un paso de peatones y de esa forma aumentar su seguridad vial. Y vamos, nos parece un muy buen paso para el comienzo de legislatura el que se visibilice que hay otras personas con distintas diversidades. Aunque una persona normal, quizás, porque está en el suelo, tenga dificultad, para estas personas es de gran ayuda. Sí, es de gran ayuda porque es una llamada de atención, saben que, bueno, está indicado que tienen que parar, mirar, esperar a que pare el coche y luego cuando haya parado el coche cruzar. Porque es verdad que, pues, en este caso nuestros niños, que con diversidad funcional, suelen ser muy impulsivos y siempre necesitan llamadas de atención que les hagan, pues, pararse a pensar antes de realizar, pues, eso, el cruce de un paso de peatones. ¿Está llevando esta iniciativa a más ayuntamientos? Pues... Deberían, deberían de llevarla, porque hay gente que no todo el mundo es igual. Deberían. Sí, nos parece, pues, eso, que habría que llevarlo, pues, a todos los ayuntamientos posibles. Porque en todos los municipios siempre hay personas con diversidad funcional que necesitan este tipo de señales y que sea visible que ellos también son parte de la sociedad.